Se llevó a cabo en Tecate el Foro Municipal de Políticas Públicas para la Paridad de Género dirigido a funcionarias del gobierno estatal y municipal, con el objetivo de encaminar su trabajo en la administración pública hacia una equidad de género. Rebeca Maltos, directora general de la asociación Gente Diversa y promotora de este foro, precisó que este evento es el cierre del diplomado Ellas Arriba, que se ofreció a nivel estatal a funcionarias, desde diputadas hasta secretarias. En esta última sesión, las participantes entregaron su trabajo final. ¿Y para qué sirve? La propuesta es que las actividades que ya están haciendo en sus ámbitos, en el área de cultura, familia, desarrollo social, educación, etcétera, de las participantes, revisen sus líneas de acción que hacen como parte de su trabajo cotidiano en la función pública o en el cabildo, en el caso de las regidoras, revisen su función y sean políticas públicas que no sean neutras al género. Y el día de hoy en Tecate estamos haciendo como la graduación y van a entregar las participantes, van a entregar su trabajo final a la alcaldesa, Nereida Fuentes. Rebeca Maltos indicó que el eje central tanto del foro como del diplomado es la democracia de ciudadanía paritaria, es decir, que en todos los ámbitos de la comunidad se reconozca la igualdad de la mujer y el hombre a partir de su diferencia biológica. Títico, democracia paritaria tiene que ver con un estilo de vida. Es más, yo trabajo el concepto democracia de ciudadanía paritaria. Hombres y mujeres somos diferentes, es una diferencia biológica, es una diferencia que tiene que ver con el rol que juegan los hombres y las mujeres en la reproducción. El otro tema es cultural. Esta diferencia sexual muchas veces ha implicado discriminación, desigualdad, falta de oportunidades, falta de acceso de las mujeres a muchos de los privilegios, no privilegios, de los servicios de los derechos que existen en la sociedad. En ese sentido calificó al gobierno municipal de Tecate como un ente de gobierno que le apuesta a la equidad de género, resaltando que la participación de los gobernantes en este tema siempre será fundamental. Pues mira, en Tecate, Comisión de Equidad de Género en el Cabildo, Instituto Municipal de la Mujer y la Presidenta Municipal, Nerea Fuentes, pues tiene una trayectoria en este tema. Ella va a estar aquí en este diplomado, ella va a recibir estas propuestas. Ella estuvo desde el Cabildo invitando a las regidoras a que se apuntaran aquí. Políticamente, esto decimos, la voluntad política desde los gobernantes pues siempre es muy importante. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.